Desde la oficina del Alto Comisionado para la Paz nos hemos puesto manos a la obra. Desde el año 2002 hasta hoy han sido reclutados cerca de 13.800 niñas, niños y adolescentes por grupos armados. 5.000 de ellos fueron desvinculados a través de los procesos judiciales y legales dirigidos por la oficina del Alto Comisionado para la Paz y también por el Ministerio de Defensa. Gracias por ver el video.